Yo nací con mis vecinos Cuando hablar era un peligro Allá en el 73 Y crecí mirando un cielo Que ya no parece eterno Ni con hierbas ni con fe Me enseñaron de pelado Que Dios solo muestra a un lado Y se le reza en inglés De mi casa hasta mi centro Nunca tuve mucho tiempo Para preguntar por qué Es la historia de mi generación Decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Presiento que este cuento No acabó Mi ciudad ya no es la misma canción Se tomaron la embajada Se tomaron el palacio Yo los vi en televisión Yo tomaba chocolizo Y escuchaba a Lucho Herrera Coronarse campeón Cuando ya me enamoraba Cuando ya me enamoraba Las muchachas escuchaban Escuchaban Y las muchachas escuchaban Y las bombas reventaban Mientras tanto redactaban Una constitución Es la historia de mi generación Decime, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Presiento que este cuento No acabó Yo me sigo mis vecinos Por no hablar era un peligro Allá en el 73 Y aunque pase mucho tiempo Juraremos no estar viejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!